Hola amigos de Prensita, este día estamos visitando el hormiguero de la prensa gráfica Y en esta navidad te queremos dar unos consejos Número uno, pórtate bien con tu mami y tu papi Número dos, prepara la leche y las galletas para la llegada de Santa a tu casita Número tres, prepara siempre tu carta Y número cuatro, y el más importante, diviértete junto a tu familia Y Santa quiere decirles algo en esta navidad ¡Feliz Navidad! Quédense con nosotros porque vamos a platicar con una peque muy especial Hola, ya estoy en el hormiguero y estoy lista para conocer a Santa Estoy muy emocionada porque vienes desde el Polo Norte a platicar conmigo y con todos ustedes ¡Comenzamos! Hola amiguitos Prensita, estoy aquí con un amigo que es Santa ¡Oh, oh, oh! Y ella es la Duende Verde ¡Hola amigos! Hola Santa, tengo unas preguntas para ti ¿Cómo debe describir un niño su carta para Navidad? Con lápiz, excelentemente Para ver, con letras muy divinas, finas Para que la gente pueda leerlo Y yo puedo leerlo ¡Oh, ok! Pues fíjate que es muy fácil escribir las cartas para Santa Porque primero tiene que empezar con Querido Santa Y con la pluma mágica que tus padres te van a dar Debes empezar a escribir Saludando a Santa y luego pidiéndole tus deseos de Navidad Ok, gracias por comunicarme ¿Cuál creen ustedes que es el verdadero espíritu navideño? Es el amor de la familia ¿Verdad? Por eso con la Navidad la gente viene Toda la familia viene para estar juntos ¿Verdad? Ok Yo voy a estar con mamá Klaus Ah, ok ¿Y te puedo hacer otra última pregunta? Por supuesto Ok ¿Me podrían dar un consejo para los niños para vivir la Navidad al máximo? Pues uno de los consejos principales es cuidarse mucho y divertirse junto a tu familia Pero sobre todo seguirse portando bien para que el próximo año Santa nos traiga mucho más regalos Ok, muchas gracias Mire niña, este día de hoy nunca lo vas a olvidar No, nunca lo voy a olvidar Santa Ajá ¿Y Duende Verde? Queda guardado este día en nuestros corazones Ok Y yo también Bueno amigos Esto es todo por hoy Mi amigo Santa y la Duende Verde y yo les deseamos una Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! Oh, hee 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 ¡Gracias!